Si se llevan la planta, la ciudad no sobrevivirá. ¿Qué te recuerdas que querían venderte? Tal vez nosotros seamos villanos, pero ellos fingían ser tus amigos. ¿Qué es lo que ganas salvándolos? Yo solo quiero ayudarlos. ¡Te lo apuñalaron por la espalda! Eso a mí me da igual. ¿Acaso no tienes dignidad? La gente de aquí ha sido demasiado buena conmigo. Por eso les quiero ayudar. Nada más. ¿Y eso quieres? ¡Elea! ¿Qué pasó? Ayudo a todos. Y eso los incluye.